Ya son muchos los trabajos de rehabilitación que se han llevado a cabo en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Carlos Mario Higuita, responsable de producción de la transversal, nos cuenta sobre una nueva intervención que se adelantó para brindarles a los usuarios un viaje cómodo y seguro por el corredor vial. En el 8 de julio iniciamos con las actividades de construcción de los accesos en Aguachica, en los cuales hicimos el acceso a Aguachica Oeste, que tiene una longitud de 2.040 metros y Aguachica Sur de 1.400 metros para un total de 3.440 metros construidos de acceso mejorado. Esta obra cuenta con una debida señalización que beneficia a los usuarios de la vía. La construcción de esos accesos consistió en reciclar el piso para tomarlo como su base mejorada. Ahí adicionamos 10 centímetros de base, carpeta asfáltica nueva de 6 centímetros para mejores capacidades de rodadura. Reducción de costos y tiempo de recorrido son algunos de los beneficios que trae esta obra. Los beneficios que traen la construcción de esos accesos para la población, para la comodidad, son la comodidad al transitar en carro, mayor seguridad por la colocación de la señalización vial y van a estar conectados a todo el sistema de la transversal. Con estos avances de obra, la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra se convierte en una vía con mayor movilidad y seguridad que beneficia a los usuarios y vecinos del corredor de los usuarios y vecinos del corredor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!